Con el permiso de la mesa directiva, adelante. Las consecuencias del cambio climático son cada vez más evidentes. De nuevo en Nayarit. Nayarit vivió este fin de semana el impacto del huracán Roslin. Hasta este momento siguen comunidades incomunicadas, sin luz, sin señal, personas desaparecidas y dos muertes. Las viviendas, escuelas, caminos y cosechas han sido devastadas. En los medios de comunicación no salimos, y voy a hacer una denuncia puntual haciéndome responsable de mis palabras, no salimos en los medios nacionales porque no les llegamos al precio. Se ha llegado al absurdo de mencionarnos como una zona escasamente poblada entre Puerto Vallarta y Mazatlán. O también de referirse a nosotros como una aldea pesquera para referirse al municipio de San Blas. Nos minimizan y minimizan también los daños y lo que esto significa para miles de personas que han perdido su patrimonio. En cuatro años, el norte de Nayarit ha sufrido dos veces el desbordamiento del río San Pedro. Aún no superamos los estragos del huracán Huila. El campo no ha podido salir adelante. Las viviendas no han recuperado sus enseres domésticos. Y los caminos siguen en recuperación. Este gobierno eliminó el Fonden y ahora no tenemos certeza de cómo podremos tener los apoyos que deben ser destinados para hacer frente a estos desastres naturales. Como siempre, los más pobres son quienes están más expuestos. Los fenómenos naturales no son resultado de fenómenos fuera de nuestro control. Son responsabilidad directa de nuestras acciones. Compañeras y compañeros, hoy más que nunca debemos de reflexionar sobre el país que estamos dejando a las futuras generaciones. Estamos acabando con nuestro planeta. Seguimos contaminando, talando árboles, optando por energías contaminantes y afectando la naturaleza. Hoy, mi tierra sufre los efectos de acciones irresponsables que han generado el cambio climático. Hoy, desde esta tribuna, pido que se declare zona de emergencia al norte de Nayarit y que lleguen los apoyos a quienes más lo necesitan. Nayarit necesita su solidaridad. Fuerza, Nayarit.